¡Suscríbete al canal! Un grupo de 20 escritoras afrocolombianas se dedican para el lanzamiento del proyecto Las Mujeres Afro narran su territorio. Esto en un encuentro con la destacada escritora nigeriana Shima Mandadishi en el marco del Live Festival. Veamos la historia. En la costa caribe de Colombia se encuentra Cartagena de Indias, una ciudad mágica reconocida por sus calles coloniales, sus playas y sus atardeceres que se convierten en un atractivo turístico para miles de nacionales y extranjeros que vienen cada año atraídos también por la oferta cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso que todavía vivimos en un mundo donde mucha gente piensa que la autoridad luce como un hombre. Shima Mandad quería conocer, como dijo en sus propias palabras, la Cartagena Real. Y para eso no hay mejor lugar que el barrio Nelson Mandela, ubicado a kilómetros del centro histórico y habitado en su mayoría por población afro, descendiente de los millones de africanos esclavizados que fueron traídos a Cartagena en tiempos de la colonia. Allí la recibieron con música. ¡Salúdala! ¡Salúdala! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cala, no, no! ¡Cala, 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 no! En medio de aplausos, una vez más, Shima Mandad alzó su voz a favor de las mujeres y explicó por qué es una feminista africana feliz. El feminismo es tanto para los hombres como para las mujeres, y el feminismo es malentendido con mucha frecuencia. Cuando decimos feminismo, la gente piensa que se trata de una mujer loca que odia a los hombres, que no se afeita las piernas y que está molesta porque no puede encontrar un marido. Pero en realidad, escribí ese libro porque una amiga mía tuvo un bebé y me dijo que quería educarlo en el feminismo, y también dijo que ella quería que tuviera una vida mejor. Lo que yo quiero es cambiar el mundo, quiero que el mundo sea mejor para hombres y mujeres. Eso es lo que quiero y pienso que nosotras podemos hacer la diferencia. Me contaron acerca de esa epidemia de violencia contra las mujeres aquí en Colombia, y pienso que podemos hablar de cómo las mujeres pueden mantenerse seguras, pero debemos hablarle a los hombres y a los jóvenes, porque no es suficiente decirle a las mujeres tengan cuidado. Tenemos que decirle a los hombres paren de violar, paren de golpear. Entonces, mi punto es que debe ser importante para nosotros preguntarnos qué le estamos enseñando a los niños. Una de las coordinadoras de este evento fue la investigadora, escritora y académica Aurora Vergara, que resaltó la importancia del encuentro de Chimamanda con las mujeres de Nelson Mandela y del Caribe colombiano. Este es un momento muy importante. Traer a la mujer más importante en el mundo de la literatura en este siglo es un evento histórico. Que sea una mujer africana, que sea una mujer nigeriana, que sea Chimamanda, es un hito importante. Traer a la Nelson Mandela nos ayuda a llamar la atención en la realidad que hay en la región y nos ayuda a llevar el mensaje de ella al resto del mundo. Eso es una gran ganancia, porque es un camino de ida y de regreso. Aquí aprendimos una gran lección. Las mujeres afrodescendientes debemos escribir nuestro propio territorio, debemos contar nuestras propias historias, desde los medios de comunicación, en los libros, en los diferentes lugares en los que estemos. Y Chimamanda hoy aquí dejó ese mensaje. Y por supuesto, las lideresas afrocolombianas del barrio también vieron su punto de vista. Primero que todo, feliz, contenta que este año acá haya venido a este festival y haya atraído personas tan importantes que nos enseñan mucho un historial de vida. Contenta con toda esta parte, de que estuvieran aquí, de que tener conocimiento de todo esto, pero también un poquito triste porque siento que al final debieron mostrar también lo que es en realidad nuestra comunidad del barrio Nelson Mandela. Contenta y me identifico con Chimamanda porque yo soy palenquera y la verdad es que la historia es excelente, pero el cierre verdaderamente fatal, ¿sí? Porque lo que se debió presentar de la comunidad, de la verdadera comunidad del barrio Nelson Mandela, no se le dio la verdadera importancia, la oportunidad de expresar nuestros sentimientos con Chimamanda. Allí se realizó también el lanzamiento del programa Las Mujeres Afro Narran su Territorio, una iniciativa que plantea promover la producción literaria por parte de mujeres jóvenes afrocolombianas. Las pioneras de esta empresa son 20 autoras negras de diferentes regiones de Colombia que se reunieron a puerta cerrada con Chimamanda para explicarle el alcance del proyecto y mostrarle lo mejor de su producción literaria. Bueno, para mí ese encuentro fue algo fenomenal, algo que ni siquiera lo había soñado, porque hay cosas que uno la sueña, eso ni tan siquiera lo había soñado y me llegó así. Pero sobre todo la calidad humana de esta mujer, una mujer tan grande, desde las letras, ser tan humana, tan sencilla, ese es el primer mensaje, la sencillez. Y el segundo mensaje es que debemos escribir nuestra historia. Las angustias, los problemas sociales, los problemas raciales, los problemas de pobreza, lo hemos vivido nosotras. Y nosotras a través de los libros, de la poesía, de la novela, del cuento, estamos transmitiendo todo eso. Por su parte, Chimamanda se comprometió como madrina del proyecto y así dio inicio al sueño de que las mujeres afro narren en su territorio. Estamos muy contentos porque después de la reunión con la escritora Chimamanda, con las 30 mujeres que estuvieron acá participando en el High Festival, tuvimos la gran noticia de que ella va a ser la madrina del programa Las mujeres afro narran su territorio. Va a estar acompañándolo, va a estar muy pendiente, y así se los anunció a las mujeres directamente. Con el compromiso de combatir el peligro de la historia única por medio de la producción de novelas, cuentos, poemas y libros creados por mujeres afrocolombianas, Chimamanda Adichie tuvo un encuentro personal con la diáspora latinoamericana. Y Trans24 habló con ella al respecto. Yo soy Liliana Valencia de France 24 en Español y en este capítulo especial de Ellas Hoy me encuentro con Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es una escritora nigeriana y quiero empezar preguntándole, Chimamanda acaba de tener un encuentro con las mujeres negras del barrio Nelson Mandela. ¿Qué significó esto para usted? Significó mucho. Yo simplemente estaba feliz porque pienso, una de las cosas que me interesa de América Latina es ver esa África latinoamericana, porque África está presente en este continente, y por eso conocer a todas esas mujeres, talentosas y bellas mujeres que se sienten como mis hermanas, sentí la conexión, estaba muy feliz. Bueno, y existe un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia para promover que las mujeres negras escriban, porque cree que esto es importante para la comunidad en general, no solo para la comunidad afro, porque es importante la voz de las mujeres negras para toda nuestra sociedad. Eso iba a decir, es muy importante no solo para la comunidad afro, es importante para todos los colombianos leer las historias de las mujeres negras, de las escritoras, porque no puedes entender un lugar a menos de que prestes atención a todas las historias del lugar. Y si no has leído las experiencias de las mujeres negras en Colombia, entonces no conoces Colombia realmente bien. Pues justamente quiero preguntarle sobre un tema del que usted ha hablado mucho, y es sobre el pelo afro. Es uno de los temas en su novela americana, y es muy importante para nosotras en América Latina, donde muchas mujeres negras están tratando de promover el uso del pelo afro natural. ¿Qué piensa usted de la representación de la estética de las mujeres negras en los medios? Bueno, yo necesito saber, porque tengo curiosidad si mujeres negras como yo tienen presencia en la televisión colombiana, no lo sé. Bueno, realmente somos solo tres o cuatro, ¿qué piensa de esto? Pienso que lo que consideramos belleza televisiva por lo general tiene que ser más amplia, pero pienso que no puede ser solo el pelo liso lo que consideremos atractivo, porque para mucha gente afro en el mundo, la manera en que luce nuestro pelo, que sube y no cae hacia abajo, es crespo y no liso, y es hermoso. Y pienso que es importante que la sociedad común empiece a entender que es hermoso, y si una persona negra decide llevar su pelo, no debería ser juzgada. Y mi última pregunta para usted es si imaginó que Colombia tiene más de un 20% de población afro antes de venir. Sí sabía que Colombia era un país afro, de hecho fue una de las razones por las que decidí venir. Bueno, estamos muy felices de tenerte aquí, Shimamanda, en ella soy, en France 24, así que gracias por esta entrevista. Solo quería decir que yo sabía que Colombia es negra, pero pienso que mucha gente no lo sabe, porque pienso que la parte negra de Colombia todavía está invisibilizada. Cuando se promueve el turismo en Colombia no tenemos información de las caras negras, y pienso que es una lástima porque mucha gente más vendría a Colombia si supiera que tiene esta increíble diversidad. Por supuesto, es una potencialidad del país la diversidad, tenemos también población indígena, así que Shimamanda, quiero agradecerte, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias. Y después de esta entrevista con la escritora nigeriana Shimamanda Adichie, finalizamos esta edición especial de ella, soy desde Cartagena, en el Caribe colombiano, ciudad donde se realiza el AI Festival, uno de los encuentros culturales y de literatura más importantes de Sudamérica. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web www.france24.com. Nos vemos más adelante. ¡Gracias!